Ya nos encontramos desde Mercedes Benz Fashion Week en Madrid y bueno estamos muy emocionados porque vamos a ver pasarelas, diseños y más de 300 modelos de diseñadores españoles que no se pueden perder acompáñenme porque los voy a llevar backstage y a todas las pasarelas yo soy Dani Cárdenas, comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!